Hola, nosotros somos el grupo número 3, conformado por Ariel Abrito, Richard Rodríguez, Mérigo Negro, Roberto Nervis y Hamlet Vargas. ¿Sabía usted que llegar a un acuerdo es una competencia eficaz para vivir y para trabajar? Los seres humanos en la vida vivimos negociando y ni siquiera nos damos cuenta. Es por esto que el negocio es el proceso y la técnica de que una, dos partes puedan lograr un acuerdo. En base a esto destacamos el método de negociación de Harvard, el cual nos enseña a negociar de manera eficiente basándose en un proceso de identificación y satisfacción de los intereses, aunque estos no sean compartidos. El método Harvard fue desarrollado a finales de la década de los 70 con el objetivo de incluir los negocios en la actualización de la carrera de administración en la Universidad de Harvard. Sus precursores son Roger Fisher, William Uri y Bruce Patton, los cuales, tras largas investigaciones, desarrollan este método que se convierte en el más utilizado en las organizaciones. Aquí se emplea el esquema ganar-ganar, donde se buscan resultados de beneficio para las personas involucradas en los conflictos. Este método está basado en cuatro principios. El primero, separar a las personas del problema. El segundo, concentrarse en los intereses, no en las posiciones. El tercero, inventar opciones de mutuo beneficio. Y el cuarto, insistir en la aplicación de criterios objetivos. En base a estos cuatro principios, se desglosan siete elementos que son lo que organizan el método de negociación. El primero son los intereses. Aquí se enfatiza lo que se quiere lograr. Vienen a la mente ciertas dudas, ciertas opciones, ciertas esperanzas. Y los intereses van a ir variando de acuerdo o a medida en que se va proyectando la negociación. Con este, paso con mi compañero, que tiene otro de los elementos que son parte del método de Harvard. Aquí les habla Rita Rodríguez. Estaré hablando sobre el sistema de negociación Harvard, donde estaré mencionando dos de los principios de ese esquema. Son las opciones y las alternativas. Las opciones son soluciones que pueda acordar con otra parte para llegar a un acuerdo. Pero para eso necesito la voluntad del otro. A cada parte le beneficia idear opciones para provecho mutuo. Pero debemos conocer las opciones que pueden satisfacer a las partes, tanto empáticamente como creativamente. Utilizando los intereses involucrados de manera alternativa de alcanzarlos total o parcialmente. Como por ejemplo, podemos asumir que la torta se puede agrandar. Es prudente pensar que la torta no es de un tamaño fino. A ambas partes les interesa una torta más grande. Cómo hacerla crecer ya eso se va a convertir como un problema. Usar comprensión en los intereses para guiar nuevas ideas. Recordar que va en beneficio propio crear una opción que satisfaga los intereses de la otra parte. En caso contrario, no tendrá ninguna razón para apoyar dicha opción. Separar el proceso de inventiva de decisión. Arreglar decisiones. ¿Por ahí? Separar procesos de inventiva de decisión. Agregar sesiones de lluvia y ideas donde no permitan compromiso ni crítica. Aunque las ideas permanezcan un poco locas, dedicar un poco más de tiempo y después de analizarla, seleccionar algunas y desarrollarlas. Lo que son las alternativas son oportunidades que existen fuera de la negociación que podríamos hacer si la negociación no llega a un buen puerto. Son cosas que puedo hacer al respecto del asunto, para las cuales no necesito la voluntad de la otra parte. Evaluar la alternativa de las partes en caso de no existir un acuerdo inmediato, por las cuales se demuestren los beneficios de la gestión conjunta. Fruto de la negociación comparada con las acciones individuales de las partes. Mis alternativas pueden ser fuertes o débiles. Si son muy fuertes, entonces me siento cómodo en la negociación porque tengo algo satisfactorio que puedo hacer si no consigo negociar con éxito. Si tengo alternativas muy débiles, el poder de la negociación lo tendrá a la otra parte, ya que no tengo buenas soluciones fuera del proceso de ese acuerdo. La mejor alternativa que tenemos a la negociación es el MAPAN. ¿Qué significa la mejor alternativa para un negocio? ¿Corta ahí? La mejor alternativa que tenemos a la negociación es el MAPAN. Mejor alternativa para un acuerdo negociado. Y es uno de los más importantes elementos de planificación en la negociación. Muchas gracias. Es un placer para mí compartir con ustedes un minutito hablando acerca del método Harvard. Como su nombre lo indica, nace en la Universidad de Harvard con la finalidad de resolución no competitiva de negociaciones y conflictos. Dentro del método Harvard existen lo que son los criterios. Hablar de criterios es hablar de legitimidad, soluciones, procedimientos, cualidades legítimas, transparencia, uso de criterio, entre otras partes. También cabe destacar que dentro de los criterios está generar relaciones con la contraparte, agregando un sentido constructivista y dependiente positivo al proceso. Hasta aquí mi parte. Lo dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Roberto Neres y te voy a hablar de la comunicación. La comunicación es la forma de comunicar ideas y el proceso de comunicación en sí mismo. Es también un eje del método de Harvard. La comunicación es una herramienta en el proceso negociador y como tal debemos de aprender a usarla de forma adecuada y con la máxima experiencia. El compromiso. No es suficiente hacer un buen acuerdo en unas condiciones excelentes que son favorables para una u otra parte. Tan importante como el cierre es lo que va a pasar después del cierre. ¿Quién quiere un gran acuerdo que no se vaya a cumplir y que traiga conflictos futuros? En este instante vamos a aplicar los siete elementos del método Harvard a este caso que vamos a presentar a continuación. Es el de la empresa de tabaco Santos. En esta ocasión los hermanos Santos son accionistas del 50% de la empresa que obtuvieron como herencia por parte de su padre, el señor Pedro Santos. El otro 50% de las acciones de la empresa está distribuido entre las familias Santiago, un 20%, y la familia Vargas, el 30%. Entonces, Carlos Santos en esta ocasión desea vender el total de sus acciones para con las ganancias levantar una nueva empresa de vino junto a su esposa Marta. Por el otro caso, Pedro Santos está, quien se opone a esta venta, pues este entiende que al vender su hermano la parte de las acciones y quedar él como un accionista minoritario solamente con el 25% de las acciones, se va a perder el legado que su padre duró tanto en construir. Entonces, llegamos a preguntarnos, ¿cómo pueden los hermanos Santos negociar esta situación? Aquí, relacionándolo con el interés, podemos ver que cada uno de los hermanos tiene un interés individual. El de Carlos es el de, con la ganancia que obtenga de las acciones que él quiere vender, pues ser un accionista mayoritario en una empresa de vino junto con su esposa. Y Pedro, por el contrario, necesita más bien que se quede el legado de la familia que su padre duró tanto en construir. Aquí podemos ver que quizás los intereses puedan variar, depende de cómo se vaya dando la negociación. La posición de ambos son accionistas, están dentro de sus derechos de, obviamente, solicitar dentro de sus acciones lo que ellos entiendan. Pero vamos a ver qué va a pasar a continuación con mi compañero Richard. Sí, buenas tardes. Aplicando la metodología de Harvard, estamos poniendo aquí la parte de la propuesta. Esto es, por ejemplo, ponerle a Pedro. La propuesta de Pedro, que venda a su hermano, Carlos, las acciones que le corresponden a él. Y así poder continuar en el negocio. Por otra parte, tenemos otra propuesta que sería que éste continúe con su parte de las acciones y no la venda. Otra propuesta que podemos presentarle es también que come un préstamo de una parte del dinero para su otro negocio y éste no venda. Y las acciones que darían dentro de la misma compañía. Estas son las opciones que tenemos. Paso con mi compañero Nelson. Gracias, Richard. Tomando en cuenta este caso y aplicando este método de Harvard, ya tenemos un interés entre ambos hermanos. Eso es importante. Ya tenemos la propuesta, como nuestro compañero Richard ha explicado. ¿Qué continúa? Una comunicación entre ellos para que se puedan poner de acuerdo. La comunicación dentro del método de Harvard es como todos los procesos en la vida donde debemos de hablar lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y de qué forma. Es decir, que la buena comunicación que ya se puede plantear entre los hermanos Carlos puede desenlazar una solución a este problema. Entonces, nuestra compañera Mary va a continuar con estos métodos. Aquí entran entonces los que tienen que ver los criterios. Aquí hay que separar la persona del problema, ya que ambos son hermanos y aparte de eso son socios en la compañía tabacalera. También sería concentrarse en los intereses y no en las posiciones, porque si se dan cuenta, ambos son herederos y ambos son accionistas. Entonces, aquí prevalece el interés en este momento. Inventar opciones de mutuo beneficio o insistir en la aplicación de criterio u objetivo que tienen ellos por separado en este momento. También cabe destacar que aquí hay que utilizar la relación, que es identificar y satisfacer los intereses de ambos, que ninguno de los dos pierdan su sueño ni su norte. Paso con mi compañero Roberto Neri de nuevo. Sí, ya en esta parte hay que hablar del compromiso. Luego de evaluar estos pasos con el método Jalba, ya ambos adquirieron un compromiso y ya hay una solución para concluir el caso. ¿Cuál es el compromiso? Ambos se comprometieron en mantener la herencia que le dejó su padre de la tabacalera y asumieron el compromiso y ambos van a continuar con la empresa del legado que su padre le ha heredado. Con esto se concluye este conflicto utilizando este método, un método que sin lugar a dudas es efectivo en cualquier situación comercial e incluso personal como esta que hemos visto de un conflicto de heredero. La sugerencia de cómo se expusieron los casos, que si está bien, que si ustedes entienden que se tomaron las decisiones correctas, es a lo que me refiero. En la última parte se tomó la decisión correcta porque ambos decidieron cuidar el legado de su padre, que con tantos años y sacrificio le costó. Ahora bien, entiendo que ellos, Carlos, debió de comunicarle a su hermano que tenía la intención de vender antes de dárselo a conocer a toda la empresa, ya que aparte de ser hermano también son accionistas. Sí, eso es correcto. Entre un conflicto de intereses de heredero, legalmente, antes de ofrecerle a un tercero, tiene que haber una comunicación interna entre los herederos y uno con otro, ofrecerse la compra o venta de las acciones con este caso, como fue la solución, quedarse y preservar el patrimonio del padre, o sea, de la empresa, para ambos continuar con el 50% de las acciones y seguir trabajando. O sea, que creo que fue excelente decisión al final. Bueno, no se escuchó la última parte, Roberto, pero muy acertada ya la parte que pudimos escuchar, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que si llegaron a un acuerdo, quizás dentro de ese mismo acuerdo pueden ellos plantearse también, no sé, buscar recursos y agregar esa otra empresa, ¿verdad? Dentro o unificarla. Unir una empresa de tabaco y otra de los vinos, que bastante que se utiliza eso, que se tome vino mientras se está fumando un tabaco. Entonces, yo entiendo que serían productos de la mano. Hala sabe de eso, que hay que mencionar, escúchame, Ariela, hay que mencionar dentro de esta grabación que estamos discutiendo el caso, de que nuestro compañero Harley no puede hablar por temas de salud, pero ha estado asistiéndonos técnicamente. Bueno, como Roberto, el de los vinos y el de Gustavo de Tabaco. Es así, destacando, ¿verdad? El aporte que ha hecho nuestro compañero Hanley, que a pesar de su situación de salud, se ha mostrado interesado, ¿verdad? En que se lleve el proyecto y claro, obviamente, que este video no se lleva a cabo si Hanley no intercede por nosotros. Entonces, yo creo que el protagonista, aunque no hable, ¿verdad? Está ahí. Realmente, detrás de cámara está la importancia de Hanley, que es que se ha dedicado a hacer todas las ediciones de los diferentes videos y los cortes necesarios. Creo que ha sido una pieza clave en este engranaje. Y el apego que ha tenido en la comunicación entre nosotros, de que estemos a tiempo para cumplir con esta misión. Excelente. Bien, chicos, pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por compartir este caso. Y nada, seguimos en Victoria. Gracias. Gracias. Gracias.